El lago, esa es la primera situación, el agua que no está llegando aquí al campo. El agua no está llegando, se están quedando con ella los fuertes allá arriba. ¿Cuántas tareas más o menos creen ustedes que se han perdido ya aquí en Cabo Vete? Más de 6.000 tareas. Más de 6.000 tareas hay, en pedigas, pedigas. O sea, que estamos hablando de una pérdida millonaria. Una pedigada, una cantidad indeterminada de dinero que se está perdiendo. ¿Qué ha pasado con el dueño de esta finca? Se dice que ha dejado esta finca abandonada. No, ella no está abandonada porque él no encuentra qué hacer con él, que no hay agua. Él está ayudando a salvar las otras, porque él quiere salvar las otras, porque esta ya no tiene salvación. Entonces, por eso ahí está, anda por otro lado, donde tenga más facilidad, que el agua le llegue. Exacto. Y la suya, que ya está el arroz saliendo, ¿qué va a pasar entonces con eso? Dejalo que se espera y si no llega agua, que se pedió eso, ya lo puede pedir. Yo soy, mi nombre es Carmelo Enrique, era ex presidente de la asociación de San Miguel hasta aquí, a Cabo Vete. Lo que pasa es que aquí está pasando algo, que la gente, la junta, a nosotros pequeños productores, nos cobra con exigencia. Entonces, lo que tiene mayoría de tierra, no nos cobra el agua. Entonces, nosotros pagamos por nuestro servicio y los pudientes, entonces, nos toma el servicio que nosotros pagamos. Lo otro es también, que el ingeniero, a ver Martí, a ver, tiene que integrarse al campo, que esto no es de gerencia de la oficina, esto que está en el campo, y explicarle al usuario, ¿por qué no le está llegando el servicio? Se le da una aplicación, entonces, el usuario entiende por qué, que esto no es de la oficina. Entonces, mira, estamos pagando el agua, y yo pago, estoy pagando el agua, por ejemplo, de gravedad, y tengo que alquilar una bomba, comprar gasol, y todo eso va en el costo, y mire cómo estamos. Sábado hicimos una reunión con él, y él prometió que me iba a dar agua para acá, a ver, y no cumplió porque ya el canal viene seco. Parece que para allá arriba ya cogen el agua, entonces, por eso ha tenido problemas, aquí se está pidiendo un promedio de cinco mil, miles de tareas, muchísimo, que están secas, incluso hay arroz ahí, que van a tener que harálo, porque no dan resultado. Yo quiero que me digan, ¿por qué los de allá tienen que mojar tres, cuatro veces, y nosotros vamos a mojar la mitad de una parcela? Nosotros tengamos el derecho de una bomba, yo tengo, estoy gastando más de treinta razones de gasol, y no podemos mojar, pago setenta tareas, les pago al INDES, o a la Junta. Y entonces, estoy gastando gasol desde que llegó el agua, y todavía no tengo treinta tareas mojadas, porque no hay agua. El tuyo es de allá, vea, andan los canales allí, y andan los de allá, vea dónde está el agua. ¡Gracias!